A este Nuevo León no nos para nadie, y apenas van dos de seis años. Ustedes son el mejor síntoma y reflejo de por qué se debe invertir en Nuevo León, porque aquí somos gente acelerada y ganadora y queremos todo para el tierra. En otro país, en otro estado, se podrían haber tardado años. Aquí todo es rápido. Queremos producir, queremos empleo y queremos ser primer lugar en todo. Por eso, no dudé en venir esta invitación para hacer palpable que todas las empresas del mundo son bienvenidas en Nuevo León y sobre todo estas empresas como Cuca, que son primer lugar en su ramo en los muebles. Así vamos a tener el primer lugar en autos eléctricos, primer lugar en tecnología, primer lugar, todo lo que sea primer lugar. Para cerrar, bienvenidos a Nuevo León.